El reconocido editor Braulio Peralta ha escrito un libro sobre su amigo Carlos Monsiváis, El Clóset de Cristal. ¿Por qué este hombre ha decidido ventilar aquello que Monsiváis se llevó a la tumba? Esta noche, Braulio Peralta en La Pura Verdad. ¿Qué libro tan tramposo escribiste? El Clóset de Cristal, este libro sobre Monsiváis, es en realidad un libro sobre ti. Explícate. No, yo creo que es un alter ego que habla con la otra persona. Yo creo que cuento una historia del movimiento homosexual mexicano en el cual expreso literalmente una vida poco conocida, que es la de Carlos Monsiváis dentro del movimiento homosexual. Yo no me puedo deslindar porque yo soy un activista militante de toda la vida y he trabajado en todos los grupos haciendo muchísima labor. Pero más allá de eso, el hecho que Carlos Monsiváis sea un personaje que desde 1969 trabajó con los grupos del Frente de Liberación Homosexual con Nancy Cárdenas, y que muy poca gente lo sabe porque él no quería que se supiera, a mí me daba pauta para escribir una historia del movimiento homosexual, pero con Carlos, no sin Carlos. Bien, lo que acabas de decir patea al centro de esta conversación una pregunta clara. ¿Por qué tú escribes un libro sobre lo que él no quería que se supiera? Porque yo creo en la historia, porque yo creo en la crónica, porque creo en la biografía, porque en México no escribimos biografía y no hacemos crónica memoriosa, porque en México los intelectuales parece que no son de carne y hueso, y yo creo que los intelectuales son de carne y hueso, porque nunca se ha escrito la historia del movimiento homosexual mexicano con un personaje de la figura del temple, de una enorme dudición como la de Carlos Monsiváis, que siempre ha estado con los marginados, con los indígenas, con los discapacitados, con los partidos políticos de izquierda, pero también con el movimiento homosexual mexicano. Entonces sería incompleto cualquier biografía alrededor de Carlos que no pinte o brinde un panorama mínimo de un personaje público dentro de una historia bastante marginal de la que no escriben los historiadores, ¿cómo te diré? heterosexuales. ¿Hay una historia gay y una historia heterosexual? No, yo no creo que haya una historia gay ni una historia heterosexual, pero sí hay historias ocultas. Ya. Se oculta la historia de los marginados, se oculta la historia de los indígenas, se escribe sobre los indígenas y los indios de México, pero no se escribe de las vidas que implica dentro de sus clases sociales lo que padecen estas gentes sin huarache, ya no digo con huarache. En el caso del movimiento homosexual mexicano, pues cuántos siglos para llegar a una discusión donde el debate ahora es más necesario porque por fin Occidente quiere ser civilizado y democrático e igualitario. Déjame regresar un poco a la idea del clóset de cristal, que es el título del libro. Tú dices, lo explicas aquí, y dices, claro, era un clóset, porque él no lo decía, pero era un clóset de cristal porque todo el mundo sabía acerca de su sexualidad. Tú fuiste amigo de Carlos. Sí. Y en algún momento del libro dices que sobre el final de su vida, él estaba dispuesto a salirse de ese clóset de cristal. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque finalmente él acepta muchos de los textos emblemáticos que se estaban publicando alrededor de la historia del movimiento homosexual mexicano. Pero te lo diría como lo dice Sabina Berman en este libro y como lo explica muy claramente. Quien no haya leído a Carlos, no va a saber que Carlos era homosexual. Quien haya leído a Carlos, va a saber que Carlos Monsiváis era homosexual. Por eso el título del clóset de cristal. El clóset de cristal lo puede ver quien lea a Carlos. El que no lo ve, pensará que sigue en el clóset. Esa es como la metáfora de mi título. ¿Te hablas a ti mismo en segunda persona? Sí. ¿Haces, dices, vas, piensas, temes, gozas? ¿Te hablas en segunda persona? Es un ejercicio psicoanalítico. ¿Por qué? Pues porque me gusta la psicología. ¿A ti no? Aquí las preguntas las hago yo, mi querido Braulio. Me parece bien. Me encanta la psicología, me encanta la psiquiatría, me encanta la inducción, la inducción a un lector posible. Me encanta el ejercicio de la inteligencia. Y qué mejor que tú te hables a ti mismo para escribir un libro donde yo creo que la historia es la presencia más importante. ¿Y es un ejercicio de exorcismo de un pasado a lo mejor con momentos no muy felices? Hombre, pues claro, digo, el que hable de momentos de felicidad, hablará de instantes de felicidad, como instantes de tristeza. Es la misma, es la vida, es el juego, es la soledad y es el acompañamiento. ¿Crees que a Carlos Monsiváis le hubiera gustado tu libro? No estoy seguro. Ahí mismo lo digo yo. Seguramente me lo estaría prohibiendo, seguramente me diría, esto es correcto, esto es incorrecto. En un momento dices, lo repito textual porque usaste la palabra, te dices a ti mismo en el libro, dilo ya, aunque él te lo prohibiría porque te prohibía todo. Sí, me prohibía todo lo que no atañía a la vida pública. Yo desde el principio digo que yo hablo de la vida privada de Carlos Monsiváis, pero no como si yo fuera del mundo del espectáculo. Hablo de la vida de Carlos Monsiváis donde me parece que lo personal es político y lo político es personal. Sí, básicamente hablas de un activista, claramente, sí, sí. Era un activista, pero no se sabía que era un activista homosexual también. Y esto es lo único que a mí me importa. Es lo único que creo yo que puede ser una aportación importante para una biografía posible sobre Carlos. Porque si lo escribiera una persona que no sabe esto, esto que se está publicando aquí, sin duda la biografía mentiría. ¿Qué cosas te gustaban de Carlos Monsiváis? Hombre, su cabeza, su temple social, su compromiso político, su militancia de izquierda, su estilo de cronista. Y eso que yo entiendo como una cabeza intelectual que puede mirar un todo solo con una mirada muy observadora. ¿Y qué cosas no te gustaban de tu amigo, el escritor Monsiváis? Era muy manipulador, pero digamos que lo que más me importaba a mí de Carlos era la persona de Carlos Monsiváis y no la persona pública de Carlos Monsiváis. Que eso es lo que yo he querido rescatar. Si te gustaba la persona y no el personaje. El personaje me irritaba. O sea, si yo podía tener, y quizás también por eso que tú dices tramposo, con mi tú, con mi segunda persona. Yo quería dialogar con él como dialogaba con él todas las mañanas o las veces que hablábamos por teléfono o las veces que nos íbamos a desayunar al Tox o al Bips o al restaurante cerquita de su casa o en su propia casa de San Simón. O en el péndulo, donde fuera, pero esa persona no era la persona pública. Esa persona era una persona de carne y hueso que tocaba, que se reía, que te contaba chistes, que joteaba, que era la persona de la que no todo mundo podía enamorarse. ¿Cuál fue la primera sensación que tuviste al entrar a aquella casa de la calle San Simón en la colonia Portales? Esa casa tan, diré lo que sentí yo, y a ver si coincides con eso. Una vez que fui a entrevistarlo, esa casa tan lúgubre, esa casa tan rara, tan caótica, tan... Tan de mal olor. Tan de mal olor, porque tenía en el momento en el que yo fui 19 gatos. Sí. ¿Qué sentiste tú? Bueno, yo la primera vez que fui lo vi con ojos de sueño, porque nunca había visto una biblioteca así. Ni en mi casa, ni en la propia mía había yo visto una biblioteca tan enorme, tan gigantesca, con veintitantos mil libros, como ahora sabemos que eran. Este, de todo tipo. Nunca había visto fotografías de arte erótico, nunca había visto libros de cine mexicano, nunca había visto libros del cine universal, nunca había visto libros de arte, nunca había visto muchas obras de primera mano en la casa de una persona. Nunca había visto a un ogro en su laberinto, por decirlo de alguna manera. Yo tenía 18 años de edad cuando voy por primera vez a su casa. ¿Qué te puedo decir? El asombro, pues es el asombro del joven. Fuiste director editorial para la división mexicana de Random House Mundador y probablemente una de las fusiones editoriales más grandes del planeta. Fuiste editor de Editorial Planeta. Sí. Este, me pregunto si a la hora de escribir este libro se te cruzó algún ardiz mercadológico por la cabeza. ¿Tú crees? Es una pregunta. ¿Uno puede jugar con la vida de uno y con la vida que tiene que ver con la crónica de un personaje sobre una historia desconocida? O sea, ¿tú me estás diciendo que voy a vender muchos ejemplares? Ojalá. 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 Si me estás diciendo eso, bueno, qué padre, gracias. No, creo que hay, creo que hay este, creo que uno elige cómo cuentan las cosas. Sí. Y que en eso tiene que haber jugado tu experiencia. Mira, yo me retiré del mundo editorial porque me cansé ser el difusor de los otros. Quise ser difusor de mi propio trabajo. Este libro es el producto de dos años de trabajo, este, Gabriel. Es mucho tiempo, mucho tiempo. Para mí es mucho tiempo y además tú sabes lo que se gana por escribir un libro. Sí, no paga dos años de trabajo. No se pagan. Entonces, tengo por fortuna la posibilidad de hacerlo con cierta tranquilidad, pero me encantaría mucho que fuera un éxito. Eso sí te lo puedo decir. Creo que el libro de Carlos Monsivay, si no es exitoso, espero que me dé cierto prestigio como para poder continuar con mi trabajo. Si no fuera así, si fuera un fracaso, me dedicaría a ser bestsellers en última instancia. Hace un año y medio probablemente fuiste víctima de un secuestro. Sí. Lo cuento porque es público. Sí, claro. Un supuesto admirador te drogó y te secuestró y te robó. Sí. Una anécdota muy, muy, muy parecida a cuando tenías veintitantos y alguien a la salida de un cine en el centro te llevó en un coche rumbo al desierto. Exactamente igual. No, no. Bueno, no exactamente igual, pero para entonces eras famoso ya. En aquella época no había redes, en aquella época yo tenía 18 años, en aquella época yo no ejercía en el periodismo. Fue exactamente el 21 de agosto que acaba de cumplir un año esto, me llevó a un estrés postraumático. La gente creo que no entendió lo que yo escribí en primera persona, en primera persona. Sí. Yo quisiera saber cuántos tienen el valor de decir que fueron secuestrados si lo hagan público, amén de que la gente se burle en las redes sociales. Estamos expuestos a eso, ¿no? Sí, bueno, las redes son un sitio increíble en el que todo puede pasar. Y en las que yo creo, ¿eh? Y en las que yo creo. Y también, claro, claro. Y en las que yo creo porque me parece muy importante la libertad de expresión de todo tipo. Más allá de las opiniones, más allá de la crítica, la información es muy importante. Déjame explorar un poco más en la idea de que Carlos Monsiváis estaba dispuesto a punto de hablar de sí mismo con mayor franqueza. Sí. Tú recién me contestaste desde un punto de vista público, es decir, lo que Carlos había dicho públicamente. ¿Hay alguna señal personal que te llevara a pensar eso? Sí, un libro que él publicó que se llama Que se abre esa puerta. Es el único libro en México que cuenta la historia de los homosexuales desde 1901, que fueron masacrados por Posada y por la cárcel y que los sacaron a la calle a barrer. Los contemporáneos de los años 40 y 30, que fueron denostados por Diego Rivera y todos los muralistas, y los estridentistas y los escritores de la Revolución Mexicana. Y luego el tema del VIH, el SIDA. Son tres momentos de la historia de este país donde los homosexuales han sido masacrados. No hay otra palabra que se pueda utilizar. Y luego encima de todo eso, la iglesia en contra de todo lo que sea la sexualidad en general y la homosexualidad en lo particular y muy especialmente. Dime tú, ¿cuántos intelectuales hay como Carlos Monsiváis que defendieron el VIH y el SIDA como sinónimo de educación sexual para que no exista la contaminación que existe en todo el mundo? No, claro. Con eso digo, te puedo decir bastante de que Carlos vivía en un closet de cristal. Literal. Déjame brindar contigo. Claro que sí. Porque cada momento de la historia nos haya servido y nos sirva para aprender. Así es. Gracias por la invitación.